Efectos especiales, los paro en hacerlo Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo Pero antes de empezar quiero enseñaros que bueno, ha cambiado un poquito la habitación de Nakamas Ahora como os fijáis ahí está la plaquita de Yutush, que bueno que tampoco se aprecie mucho, ahí la tenemos Abajo he cambiado ahí, pues bueno he puesto una figura por ahí de Luffy y Shang, si no sé qué Mi querido Jinbe y las katanas de Zoro sustituyendo la bandera de los Mugiwara que anteriormente estaba ahí Tenía que poner en algún lado las katanas, ese sitio me parece maravilloso, así que ahí se queda Y bueno Nakamas, lo siguiente pues es el PIR, que creo que su funcionamiento es bastante sencillo, ya lo conocéis Y hoy quinto, quinto, que esa persona lleva ahí un rato ya, tirada, en el suelo y es un poco turbio ¿Qué cojones? Es que es raro porque está ahí, no aporta nada, ocupa espacio No sé qué le llamamos, el quinto relleno o así, no sé, porque además con la música Que está sonando, pues da pie a ello, podemos llamarle así, sí, ¿por qué no? Pues bueno Nakamas, a lo que iba, un PIR, básicamente vosotros ponéis la pregunta en cuestión en los comentarios Y pues en el siguiente, pues yo aquí lo contesto, si hay suerte Nakamas, si cae la breva y hay suerte Y hoy estrenan este vídeo Adrián con la siguiente cuestión ¿Crees que el nombre de la serie One Piece, igual a una pieza, va a ser importante en la serie tipo que tiene que ver con el tesoro o algo así? Todo chungo, todo loco, hay las paranas, espacio-temporales Pues sí, y más aún viniendo del autor que viene Del cabrón del autor que conocemos nosotros que es Eichiro Oda Que en cualquier cosa ya sabéis que nos la suelta y de repente al tiempo pues nos la ha jugado Nos lo chivó en su momento y luego nos la juega con un montón de cosas Kanjuro mismamente Pues creo que sería maravilloso que esa esencia que tiene One Piece De que nos chiva algo y nos la clava luego Pues esté en el propio título de la serie Y de hecho One Piece, una pieza Hay muchas formas de interpretarlo Que si el tesoro está todo en una pieza Que si unir todos los mares en una sola pieza En una sola parte del mundo destruyendo la Red Line Que si juntar las tres armas ancestrales en una pieza O sea, One Piece, tengo entendido también que significa como en inglés una moneda Una piece, pues es una moneda, tengo entendido, tampoco sabes Y claro, las moneditas es igual a tesoro para los piratas Tesoro o piratas One Piece One Piece, una moneda, yo que sé Muchas paranas, ¿no? Que te pueden dar a entender que el significado de la serie De algún lado viene y que no está inventado Así que en gran resumida respuesta Sí, tiene que ver con algo de por ahí Con algún secreto de la serie Víctor Benavent me pregunta ¿Cómo crees que sea el despertar de la Gomu Gomu? ¿Cómo lo despertará Luffy? ¿Y cómo crees que afecte al tipo de pelea que tiene? A ver, por si acaso Porque no sé si vamos a coincidir o no Sé que hace poco Last Zone subió una teoría precisamente del despertar Tengo que decir que no la he visto Entonces no sé si lo que voy a decir va a coincidir con él o no Yo de todas formas suelto mi teoría Es que los primeros pasos que tenemos que tener en cuenta Es desglosar el hecho del despertar ¿Qué es el despertar en las paramecias? Porque en cada tipo de fruta funciona de manera diferente En las paramecias consiste en convertir tu entorno en el poder de tu fruta Es decir, tu flamingo convierte cosas en hilos Katakuri en mochi Pues Luffy en goma Eso para empezar, sencillo Ahora, ¿cómo lo puede utilizar? Lo primero que podríamos ver es que se base un poquito en la técnica que tiene Bellamy con su Akuma no Mi Por ejemplo, convertir parte de su entorno en goma Y poder ir rebotando Porque claro, la goma hace que rebotes Entonces pues ir rebotando de tal manera que consiga como apoyarse en su entorno para favorecer la pelea Esto por ejemplo, combinándolo con un Snakeman que de por sí ya es rápido Pues podría ser muy top Pero creo que aquí no se debe de quedar ese poder O sea, no simplemente pues ciertas partes de edificios El suelo no sé qué Hacerlo de goma y tal Aparte de eso, creo que también tenemos que basarnos un poquito en lo que hemos visto en Katakuri Y es que Katakuri, si recordáis Podía hacer como donas Podía hacer como donas en el aire ¿Vale? Y lanzar de ahí pues puños o ataques Es decir, como que también afectaba un poquito al aire Imaginaos que de una forma u otra Luffy consigue aplicar el despertar en ciertas partes del aire Y consigue crear como si fueran como camas elásticas pero aéreas De esta manera ya no necesitaría edificios Podría pelear en un entorno totalmente abierto Por ejemplo, yo que sé En Marineford mismamente Todo era un campo de batalla O sea, quitando los edificios del fondo No había edificios Pues ahí poder ir rebotando en el aire Para pelear o yo que sé O para que te viene un ataque todo fuerte Pues lo frenas con una colchoneta de aire Y se lo repeles otra vez hacia el enemigo O sea, creo que más que con el tema de la goma Tenemos que buscar el tema de la elasticidad Y con la elasticidad se pueden hacer muchas cosas Como las que he comentado Santiago Felipe me pregunta Hola Quinto pregunta Hola compañero ¿Cuál crees que será el tiempo límite de este arco? Ya que en los otros casi siempre las hay Bomba de Arabasta Como se cae Noa Es verdad, ¿vale? Esto es verdad Me he caído a consecuencia de esta pregunta Pero si os dais cuenta En muchos, en la mayoría de arcos Es como que hay un suceso Que marca el límite y el tiempo Para poder derrotar al rival en cuestión Como los dos ejemplos que ha comentado nuestra Nakama La bomba de Arabasta ¿Vale? Que luego se le llevó pelpa arriba Y reventó Y debería haber muerto Pero no murió Luego teníamos Pues como también ha comentado nuestra Nakama En la isla Jojin El barco Noa Según va cayendo Es el tiempo límite Podemos irnos también a Dres Rosa Donde la jaula de pájaros Se va cerrando Y Luffy tiene que derrotar a Doflamingo Antes de que pase eso En Enes Lobby Luffy tiene que derrotar a Luchi Y tienen que llegar antes A donde Nico Robin Antes de que pase la puerta esa de la justicia Robin junto a Spanda Es decir En la mayoría de arcos Hay como algo que marca ese límite Y te da cierta prisa Entonces Si que creo que en Wano Puede haber algo Pero es que todavía es muy pronto Es decir Me parece interesante esta pregunta Porque nos hace ver Pues como yo acabo de deducir Que Oda utiliza ese recurso De marcar algo Como tiempo límite Pues para que Tengamos esa tensión Y creo que Wano No va a ser menos En Marineford también Por ejemplo Teníamos la ejecución de Ace Como tiempo límite Entonces Para mí Si que va a haber algo Pero todavía me parece Un poco pronto Para deducirlo Puede ser por Momonosuke Pues que Momonosuke Esté en manos de Kaido Y vaya a ser ejecutado O por Orochi O algo así Puede ser que Momonosuke Al ser una pieza muy importante Para el país de Wano Como es pues bueno Teóricamente Bueno teóricamente no Que cojones El show un legítimo Es Momonosuke Pues que vaya a ser ejecutado Lógicamente Marca ciertas prisas Con lo que yo creo Que puede ser Momonosuke Esa referencia De límite Que nos comentas Ojo a lo que pregunta Bueno es pregunta teoría Marc Carbonell Y es que no sé por dónde Enfocarlo Pero solo escuchándolo Porque me ha dejado todo loco Dice lo siguiente Hola Quinto Igual me he pegado Una fumada grande Pero ahí va mi pregunta ¿Crees que el nombre de Big Mom También está relacionado con la baraja De cartas de Kaido Ya que en Wano Tama La llama All In Que suena como All In Que en Poker Es cuando apuestas todo lo que te queda Podría ser una referencia Que si se juntan Kai de Big Mom Es una apuesta segura Esto bueno Para entender un poquito Tenemos que tener en cuenta Esa teoría Que no es teoría Está confirmadísimo En la tripulación de Kaido Pues donde está Joker Por un lado Que es como el comodín de Kaido Que es Doflamingo Que era quien le suministraba De las Smiles Y demás Luego tenemos Dentro de la propia estructura De las barajas Están los Numbers Que serían las cartas referentes Del 2 al 9 O del 2 al 10 No sé hasta donde llegan Las cartas de Poker Y luego tenemos Jack, Queen y King Las calamidades Que ya sabemos Esas cartas Que también existen Y Kaido Que se supone Que sería el Ash Es decir Vemos que si caen mucho Temas de cartas Entonces claro Que de repente Big Mom Lin Lin Sea All In Es como Ojo aquí Con el All In Las cartas ¿Qué quiere decir esto? Como os he dicho Antes de formular la pregunta No sé por donde puede tirar esto Lo mismo es una coincidencia Pero es que siendo Oda Ya sabemos que las coincidencias Pocas veces son coincidencias Con lo que yo por donde tiraría Donde apostaría Es que implica que Big Mom Va a tener que hacer Un All In Es decir Que va a tener que jugársela Que va a tener que apostar Todas sus cartas Y para mi eso Puede ser Respecto a esta teoría Vaga Que os suelo comentar De vez en cuando De que Big Mom Va a tener que retirar Va a tener que recoger Cuerda Y va a tener que ir A Whole Cake Porque Kurohige Puede ser que esté invadiendo Eso Para obtener poderes De usuarios Para conseguir El Road Poneglyph Entonces claro Katakuri Cracker O quien sea De la isla De Whole Cake Pues le avisaría A Big Mom Y tendrían que retirar Y tendrían que ir Con todo Absolutamente con todo A Whole Cake A defenderlo De Kurohige También a ver Se podría enfocar Por el lado que tú comentas De que es una apuesta segura Que bueno Un All In Nunca suele ser seguro Se la está jugando todo Pero yo creo que Hay que enfocarlo más A que se la está jugando todo A más que Es que sea una apuesta segura Aún así Repito Lo de la apuesta segura Que comentas Pues también puede ser una opción De que si se juntan Kai de Big Mom Es un All In Y van con todo Y es una apuesta segura Pero para mi Va más por el lado De que Big Mom Se la va a tener que jugar Quinto Un chiste de los que te gustan Hace unos días Portugal levantó El estado de emergencia Y pasó al estado de calamidad O sea que ahora son cuatro ¿No? Jack, Queen, King y Portugal Sujin cuestiona Ey Quinto No me pierdo Ni un vídeo tuyo Muchas gracias compañero Mi pregunta es ¿Crees que Bruko o Frankie Podrían desarrollar El hack de armadura Al ser Bruko Un esqueleto Y Frank y un cibor Ninguno de ellos Tiene un brazo corriente Un saludazo Un saludazo a Nakama Para mi Eso de que Sean mitad humano Mitad cibor O que solo sea huesos O demás Para mi No implica un problema Porque creo que lo importante Es el hecho De ser parte humano O incluso Tal vez los animales Si nos descuidamos También podrían desarrollar Haki No lo sé Y de hecho No sé si se ha visto Algún caso De memoria De memoria no me viene Ninguno Pero tenemos que tener En cuenta Basándonos Suponiendo que Únicamente son los humanos Los que pueden utilizar El hacky Recordemos que Si por ejemplo Zoro mismamente Puede usar hacky Y recubrir su katana Que no es una parte Del cuerpo No creo que hubiera Ningún problema En que alguien como Luffy O sea perdón En que alguien como Frankie Por ejemplo Que también es Gran parte humano Si aprendiese a usar El hacky Pudiese imbuir De hacky Su arma Con lo que No creo que suponga Un problema De comernos mucho La cabeza Y yo creo que Podría utilizar hacky Sin ninguna clase De problema Santiago Angles Pregunta Quinto un gran saludo Desde Perú Tengo una pregunta Un gran saludo Nakama ¿Tú crees que Dragon Tiene conocimiento De la existencia de Insama? Saludos Espero que me respondas Pues has tenido suerte Compañero Creo que no Si que puede olerse algo Porque Dragon Seguramente Si llegó a formar El ejército revolucionario Es porque Detrás tiene historia Con el gobierno mundial Me extrañaría Que puede ser ojo Pero me extrañaría Que haya nacido El gobierno A raíz de Simplemente lo que ve Yo creo que tuvo que ver Algo desde dentro Es decir O que Entró en la marina Con su padre Garp Y ya pues Ahí vio lo que son Los tenrubitos Que la mujer de Dragon Madre de Luffy En su momento Fuera o sea Un tenrubito O que muera asesinada A manos de un tenrubito Algo tiene Dragon Que lo relaciona Con el gobierno Y con la marina Entonces a raíz de eso Si que creo Que se puede oler Que existe algo superior O que el gobierno Oculta muchas cosas Y entre ellos Una posible Pues digamos Eminencia O algo ahí encima Por encima del Gorosei Y yo creo que eso Si que se huele Pero como tal Yo creo En mi opinión Yo creo Que los únicos Que saben A ciencia cierta Que existe Que existe Im Son los cinco ancianos Del Gorosei Y el propio Doflamingo Que yo creo Que se encontró Con el Caracala Porque recordemos Que Doflamingo Conoce la existencia Del tesoro nacional De Marilloa Sabe lo que es Con lo que para mi De eso A Im Hay un pasito Y yo creo Que se encontró con él Pero recordemos Que es que Ni los propios tenrubitos Conocen de la existencia De Im O sea Ellos creen Que la máxima autoridad Es el Gorosei O sea Tienen hasta Incluso a los tontos De los tenrubitos Los tienen engañados Leopoldo dice Ah no Es Leonardo Leonardo dice Pir ¿A qué crees Que se deban Los cuernos De los tobiropo? No creo que el tema De los cuernos Sea algo meramente estético Es decir Que se pueden unos cuernos Porque son tobiropo Y algo más por culo Sino que realmente Son naturales Vienen de ellos Pero claro Que un humano normal Promedio Cualquiera Les haga un cuerno Pues es un poco raro Y de hecho Si nos vamos fijando Pues vamos viendo Que hay personajes Teóricamente humanos Pues que tienen cuernos Como pueden ser Magellan Si no recuerdo mal Tiene cuernos Quecomoria Kaido Las calamidades O sea Las calamidades No perdón Jack solamente ¿No? Sí Solamente Jack O bueno Ahora los tobiropo También Que de hecho Todos Menos x drake Si no recuerdo mal Tienen cuernos Esto yo creo Que viene a raíz De una mezcla Una especie híbrida Que ha ido mutando Poco a poco Desde Prácticas del ciclo vacío Probablemente De Oars Pues que tal vez Oars Y un gigante Pues tuvieron como Un hijo Del cual nació algo Pues que podría ser Similar a Kaido Pero de hace mucho tiempo Y que de esa manera Pues poco a poco Se vayan mezclando razas Que si gigante Con Oars Sale una mezcla rara Pues lo que digo De Kaido Luego eso se mezcla Con otro gigante Y ya es más gigante Que Oars Pero sigue teniendo cuernos Luego un gigante Con un yoyín Un humano Con un yoyín Gigante con humano Vamos O sea Y se van mezclando Hay unas cosas Que no deberían ser lógicas Pero que se van mezclando Hasta tal punto De llegar al día de hoy 800 años después Donde nos encontramos De repente Pues con humanos Con cuernos Pues porque tienen Un pequeño gen Histórico De hace tomarlo por culo De la raza de Oars Eso es lo que yo creo Pero como es Oda Y te crea personajes Con un cuerpo así Y una cabeza así By the face Porque le apetece Pues también puede ser Que simplemente Le apetezca Ponerle cuernos Y se los pone Y ha tomado por culo Es otra opción Y bueno Nakamas Hasta aquí Llegaría este pir Espero que os haya gustado Os recuerdo Que tengo YouTube morado Os lo dejo en la descripción También me gustaría mucho Que os suscribierais A este canal Tenemos que seguir creciendo Esto no se puede quedar aquí Nakamas Hay que darle cañita Así que me gustaría mucho Que os suscribierais al canal Si todavía no lo estáis Y me deis una oportunidad De convenceros Que al principio Suelo caer mal Pero luego acabo gustando Eso es lo que me dicen Muchos Nakamas Así que nada más Nakamas Muchísimas gracias Por estar ahí Una vez más En esta aventura Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo Es que no se va de ahí No se mueve 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 Gracias.